Tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, gol, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó, la tocó. No vuelve a ser ilusionar, no vuelve a ser soñar. Yo perdí un amigo muy importante, una persona que a mí me ayudó mucho siempre, que me dio una mano siempre, con la que hablaba todos los días. Extraño eso mucho. Ni él se lo imaginó, ni nosotros nos imaginamos que la gente lo quería tanto. Ayer estaba comiendo un helado fuera de Lima y Daniel a mí me vacilaba siempre diciendo que yo era un cliente muy raro para pedir las cosas. Siempre se acordaba un día en que con él pedí un helado y le dije, señorita, ¿usted cree que el helado puede venir no tan cremoso? Y Daniel siempre me lo marcaba, siempre lo recordaba. Y a mí me pasa siempre en mi día a día que yo lo evoco a Daniel. Es como un amigo que está ahí entre nosotros y eso hace que la nostalgia no sea dolorosa. Hay que recordarlo tal cual, con esas gafas que se ponía, esos lentes, esa voz que tenía, esa sabiduría para saber todo. Yo le decía, tú eres el libro gordo de Petite, sabes todo. Y yo cuando tenía dudas le preguntaba a Daniel. Y Daniel era un tipo que me daba todas las pautas. Yo me atrevo a decir que perdí un gran amigo, alguien que me gustaría que estuviese acá. Pero él para nosotros siempre va a ser alguien en quien inspirarnos. Y alguien que desde donde está día a día nos empuja a seguir mejorando. ¡Gloria Perú en las alturas! ¡Gloria Perú en las alturas! Gracias por ver el video.